Bueno, hoy la idea que tenemos es mostrarles sistemas de riego caseros que usted puede armar en su hogar para regar las plantas y que siempre pues se vean bien, bien, bien verdecitas y muy llenas de vida, que es lo que queremos todos. Hoy está con nosotros Santiago Moringa, el espermacultor, y nos enseña justamente cómo poner en práctica todo esto. Santiago, muy buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias, ¿viene usted? Súper bien y contenta porque la verdad que todos nosotras y muchos de ustedes, los caballeros también, por supuesto, disfrutan de chinear las matitas y queremos tenerlas lindas, ok, pero también queremos ahorrar. ¿Realmente estos sistemas de riego pueden ser así de efectivos y así de ahorradores? Pues yo pienso en momentos de emergencia, algunas vacaciones, un fin de semana que uno va a salir, puede aprovechar, reutilizar materiales o otros ejemplos que vamos a ver que pueden ayudar a la planta en su crecimiento, pero también les voy a mostrar cómo la maceta en sí también ayuda. Ok, hace que sea diferente, digamos, la efectividad del riego. Es un conjunto de cosas, sí. Ok, arranquemos por aquí, ¿cuál es la primera alternativa? Entonces, aquí es reciclando materiales, tenemos una botella como de tres litros, más grande, no tiene que ser de tres litros, pero más grande que la que está adentro. Esta le ponemos agua y está, entonces cuando se condensa el agua, con el calor del día, el agua empieza a subir, baja por las paredes de la botella grande y va regando lentamente. En caso que ustedes me digan, pero y si no me pega sol, por eso le pusimos este pedacito de tela que baja por acá y ese sí se entierra, ese va adentro. Y así, como cuando ponemos un dedo en una servilleta mojado y moja la servilleta, que se llama capilaridad, esa agua va a llegar hasta la tierra cuando la tierra esté seca. Ok, y esto, digamos, este ejercicio, ¿cuánto nos dura? ¿Cada cuánto hay que hacerlo? Pues depende de los días y depende de la necesidad de agua de la planta. Entre más agua necesita la planta o más días sean, lo mejor es que la botella de adentro sea más grande para que le quepa más agua. O se pueden poner varias botellas también. Ok, perfecto. Bueno, este es uno de los ejemplos. Vámonos con el segundo. El segundo ejemplo que tenemos por aquí es con una vasija de arcilla. Este a mí me encanta. Van a donde compran las vasijas, ¿verdad? Esto tiene una tapita para que no se le metan los bichos, no se le hagan las larvas y lo que va a pasar es que esta vasija está enterrada. ¿La vasija tiene hueco por abajo? No tiene ningún hueco porque al no estar pintada ni barnizada, el agua va a filtrarse por las paredes y entonces uno la llena de agua y lentamente, similar con la tela, va a ir absorbiendo el agua. Esta me encanta porque no produce basura. Si se me quiebra, la integro al suelo. No pasa nada, exactamente. Correcto. Hasta se ve decorativo incluso. A mí me encanta. Y además cuando mis visitas ven, ¿y qué es eso? ¿Qué tiene ahí? Exacto. Ah, es un riego. Y vieras qué bien funciona. Lo hemos probado en Escazú, Coronado, Guadalupe. En todos los climas. Ahora, Santiago, ¿para qué tipo de mata serviría, digamos, esta posibilidad de riego? Ah, no. Esto hasta para arbustos yo diría de unos dos metros de alto. Y plantas tan pequeñas como podría ser esta que tenemos aquí, que de por sí no necesita mucha agua. No, exacto. Pero digamos que un perejil, un culantro, se pueden poner las plantitas de culantro alrededor de la vasija. Ok. Entre más grande la vasija, pues mejor, ¿verdad? Yo recomendaría una que sea más o menos de unos 20 centímetros de alto y así le va a alcanzar bastante. Incluso yo he pasado una semana sin regar gracias a la vasija durante verano. Esto es como de tela, ¿verdad? Esto es de tela y eso es lo que les quiero contar. Contame. La absorción del agua no se basa solo en cuanto le eche, sino que también al ser esto de tela, las raíces van creciendo y donde ven, ellas se salen a través de la tela y dicen, uy, ya no tengo para dónde crecer. Entonces, se podan ellas mismas y se desarrolla más completa la raíz, a diferencia de una maceta de plástico donde se enrolla. Cierto. Entonces, al desarrollarse mejor, esa agua la va a absorber de todos los lugares. Va a aprovechar todo el agua y no va a estar estresada por un mal desarrollo de raíz. Y eso no se filtra ni nada, ¿verdad? Porque veo que está muy seca o si se moja mucho, ¿cómo? Sí, no se moja mucho. Abajo sí se puede mojar. Abajo está más humedita, ok. Y de hecho, se puede secar más rápido si la tienen en un balcón. Ajá, correcto. Pero el beneficio de desarrollo de raíz va a ganarle a esa evaporación que podemos tener. A cualquier otro material. Sí, correcto. Ok, vámonos al otro ejercicio. El otro que quería mostrarles, lo traigo aquí para que se pueda ver. Es esta botella que yo estoy reutilizando también de vidrio. Entonces, no contaminante como el plástico, no tan bueno como la cerámica. Pero sí tienen, hay unas como herramienta para taladro para hacer huecos en vidrio. Eso sí, con mucho cuidado. Esta es bien fuerte. No les recomiendo las de cerveza o así porque son muy débiles. Y esto, similar a la vasija, la vamos a enterrar y le vamos a echar agua. Imagínense que lo puede imitar con una plástica también, solo que tal vez no va a tener tanta fortaleza. Claro, claro. Y esta lo que me gusta es que llega bien profundo y queda muy escondida. Sí. O sea, casi no se nota por ser traslúcida, digamos. Ajá, ajá. Entonces, esas son tres. Pero, Patri, quería decirle una cosa más. Claro. Y es que, aparte de las macetas de tela, un suelo con buena materia orgánica. Estas son, perdón. Esas son otro tamaño, exacto. Pero vean qué cool, nunca había visto una maceta de tela. Y lo bueno es que muchas son como con materiales reciclados. Qué maravilla. Y como les digo, el desarrollo es mejor. Vean eso. Mucho, mucho mejor. Y además se ven súper bien. Y hay otros colores, morado, verde, azul. Incluso, en casa las pueden hacer con un jeans viejo, por ejemplo. También, ok. Sí. Ok, ok. ¿Cuál era entonces la otra? El tip que les iba a dar es, entre más materia orgánica tenga la maceta, la materia orgánica puede absorber hasta el 100% de la humedad en volumen. Ok. Entonces, si tenemos una tierra muerta o si usamos químicos, esa tierra no va a absorber el agua. Pero si usamos materia orgánica, así que se vea sueltita, que tenga pedacitos de raíz, de ramas, todo esto, entonces el agua se va a absorber y se va a mantener en la maceta por más tiempo, aunque no usáramos ninguna de estas técnicas. Ahora, hay muchas personas que están preguntando en las redes que cuánta agua, porque habías comentado sobre los días, pero más o menos ubicarnos dependiendo del tamaño, de cuál mata. Hay una cosa que pasa con el agua y es que a veces le echan, creen que le echan suficiente, pero en la superficie. Sí. Entonces, le vienen con la regadera, así. Es que uno a veces tiene miedo de matarla por exceso de agua también. También, pero más bien, cuando hacen eso así rápido y peor, si la tierra está seca, se empieza a impermeabilizar, o sea, se hace como, se sella y el agua ya no va a entrar. Yo les invito en casa a que cuando rieguen, como lo hacen normalmente, escarben un poquito y vean qué tan profundo llegó esa agua. Suele no llegar más de un centímetro. ¿Y las raíces dónde están? No se mojaron nada. A más de cinco centímetros. No se alimentaron. Entonces, es bueno, tal vez con un tenedor, con una herramienta, revolverla un poquito, y es mejor mucha agua poco frecuente que poquita agua muy frecuente. Ah, qué interesante eso. Sí. Entonces, yo prefiero lleno esto, por eso lo lleno bastante, lo tapo y lo dejo unos días así. Ok. Ok. En cualquiera de los envases, que no pasaría nada porque realmente la mata va a hacer su trabajo dependiendo de lo que necesita. Y ahora, según el clima, donde estén, qué tan húmedo, qué tan caliente, es bueno estar midiendo, ¿verdad? Hagan una prueba antes de las vacaciones. No se esperen a las vacaciones para confiar. Para ver cómo nos va después. Sí, a ver cómo nos va y no sea que se les murió la orquídea de la abuela. Y después le echen culpa a Santiago. Exactamente, no. Prueben primero en casa y ven cómo les va. ¿Cuál les gusta más? Prueben el plástico, la tinaja, el adivio. Por ejemplo, una orquídea, ahora que nos encanta tener orquídeas y que uno quiere que le duren lo más posible, ¿cuál de los sistemas sería el recomendable? Lo interesante con la orquídea es que nutrientes y agua casi no los absorbe por la raíz. Porque ellas están en los árboles, ¿verdad? Ellas absorben más por las hojas. Entonces, vale más para ellas una aspersión. Y para eso, pues, ninguno de los sistemas que tenemos aquí sería el ideal. Aquí va el ideal. Vieras que nunca había pensado en eso, ¿cierto? Claro, y las piñas, por ejemplo. Las piñas son como las orquídeas, ellas crecen en los árboles. Sí, sí. El suelo lo necesitan para agarrarse, pero nutrientes y agua es más en el aire. O sea, que hay que utilizar el aspersor para todas las que tenemos orquídeas en casa. Sería ideal. Porque muchas veces nos quedamos nada más echándole agüita. Ajá, y entonces ellas seguro tienen que esperar que se evapore un poco el agua para decir, ¡ay, ya la agarré un poquito! Ah, no, muy mal. Ahora, las que sí son de raíz, ya es así, las que normalmente están en el suelo. Pueden buscar en internet en casa, ambiente natural de una piña, de una sábila, de una veranera. Ajá, por ejemplo. Y ver cómo se ve. Será, y aquí quería enseñarle, será un espacio más arenoso, porque la arena filtra más. Sí. Si fuera arcilloso, más bien se compacta y no deja que filtre, pero hay plantas que les gusta más la arcilla y hay otras que les gusta más la arena. A una lavanda le gusta la arena. Si en casa se les ha muerto la lavanda, el romero, el orégano, tal vez le está haciendo falta arena, porque ellas vienen de climas mediterráneos, donde el suelo es más pedregoso, más arenoso y les beneficia. En un suelo arcilloso se pudre la raíz. ¿Y qué hacemos, digamos, en ese caso? Si nuestro suelo no es tan arenoso, ¿podríamos incorporarle la arena a ese suelo? Claro, podemos conseguir arena de río y mezclarla a un 30% en las macetas, para las plantas que les guste. Ok. Lavanda, romero, orégano, puede ser juanilama un poquito también. Ahora, pero si están en macetas, sí, digamos, tenemos mucho más control de qué es lo que tiene la tierra, digamos, al abonarlas o hacerles los compuestos diferentes. Si es en el jardín, escojamos lugares que están más altos, ¿verdad? No los más bajos porque dices, se estanca el agua, sino más altos para que escurra el agua. Ok. Bueno, eh, aquí tenemos algunas alternativas que esperemos, como dice Santiago, no esperen a la vacación ni a los días libres, sino que empiecen a ponerlo en práctica para ver qué tan funcionales y qué tan buenos resultados les dan para luego irse de casa y cuando vuelvan sus matitas estén espectaculares. Correcto. Santiago, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y ojalá tengan matas exitosas en casa. Eso esperamos todos. ¿Vero? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!